Evangelio de junio 9, 2014, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que sufren, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entramos pues ya de inmediato a la semana del tiempo ordinario. Ya estamos en la décima semana del tiempo ordinario, saliendo de Pascua, ayer Pentecostés. Y comenzamos con la contemplación de las bienaventuranzas según San Mateo. ¿Por qué nos podemos imaginar el momento cuando Jesús sube al monte de acuerdo a San Mateo? ¿Por qué al monte y se sienta? El monte significa lo divino. Y el hecho de que el maestro se siente es precisamente la cátedra, aquel que nos va a enseñar. Se acercaron sus discípulos, los que lo seguían, y él comienza a darnos su programa de trabajo, lo central, para que nosotros tomemos una orientación práctica en nuestra vida. Dichoso los pobres de espíritu. Fíjense bien que Mateo dice, dichoso los pobres de espíritu, mientras que los otros dos sinópticos hablan, básicamente San Lucas, habla dichosos los pobres, simplemente a secas. Pero Mateo incluye esta palabra espíritu, porque aquel que puede tener alguna riqueza, bienavida, resultado del trabajo, también puede ser dichoso. ¿Cómo se es pobre de espíritu? El pobre de espíritu no quiere decir aquel que está en la pobreza material, sino aquel que se reconoce delante de Dios, como quien ha recibido todo y que espera recibir todo de Dios. Por eso, tanto el que literalmente no tiene las cosas materiales, como el otro, el que sí las tiene, pero que humildemente reconoce que son de Dios, los dos son y pueden ser pobres de espíritu. Y ellos pueden ser dichosos. Aquí lo importante, más que nada, es justamente esta circunstancia de la propia postura personal delante de Dios. Lo que tú tienes te llena de soberbia y te aleja de Dios, entonces ten cuidado. O quizá lo que no tienes también te llena de soberbia, te hace rencoroso con Dios y ten cuidado. Tengamos o no tengamos, reconozcamos que cualquier cosa que tenemos viene de Dios y que si hemos de tener algo más, también viene de Dios. Dice, Dichosos los que lloran porque serán consolados, dichosos los que sufren porque heredarán la tierra, los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios ha puesto en el mundo todo lo que nosotros necesitamos. Y algunos de nosotros, porque se les han dado más dones que son para nosotros también, y ellos los aprovechan para sí mismos, nos quitan o les quitan a los que son muy pobres, todo. El mendrugo que tienen para comer, lo acumulan en riqueza unos cuantos, y hay millones de pobres. Precisamente por la avaricia, por el egoísmo de unos pocos, que dotados de inteligencia, dotados de capital quizá, y no sabemos cómo, y faltos de amor, pues acaparan. Y eso que acaparan les hace falta a otros. Cuando el que sufre, sufre por la injusticia del hermano, cuando el que llora, llora porque el otro lo oprime, cuando el que tiene hambre y sed de justicia, lo hace porque el hermano lo condena a la injusticia, y que eso sucede muchas veces, entonces Dios dice serán saciados, porque Dios viene a arreglar las cosas. Independientemente de este mundo, que nosotros, cada uno de nosotros estamos llamados a hacer justicia, de nada nos sirve decir que somos cristianos, que somos católicos, si somos injustos, si dañamos a nuestro hermano, si le quitamos el pan de la boca. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Muchas veces puede ser que alguien nos robe, que alguien nos empuje, y nosotros en todo nuestro derecho tendríamos la oportunidad de exigir un castigo ejemplar para ellos. Y sin embargo Dios nos dice, ten misericordia, porque si tú tienes misericordia con aquel que te ha ofendido un poco, tú que me has ofendido mucho, también serás objeto de misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¿Cómo podemos limpiar nuestro corazón? Nosotros no podemos. El que puede limpiar nuestro corazón es justamente Dios, a través de la acción del Espíritu Santo, a través de nuestra oración, de los sacramentos, especialmente de la reconciliación, de la comunión, del cuerpo sacratísimo del Señor. De esa manera, pidiéndoselo a Dios y disponiéndonos, es como Él, nos pone un corazón limpio. Y una vez que comenzamos a tener limpio el corazón, vemos las maravillas de Dios, y lo llegaremos a contemplar. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Qué importante trabajar por la paz, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, contigo mismo. porque la paz no solamente es la ausencia de guerra, sino la paz es la felicidad, la tranquilidad, la fe, la esperanza, el amor. Es el resultado de la presencia de Dios. Es el resultado, sobre todo, también, de la justicia y la verdad. que Dios, queridos hermanos, hoy, el Evangelio, aunque es corto, es muy denso, no lo alcanzamos a agotar. Finalmente, nos dice el Señor, ustedes serán dichosos cuando los injurien, los persigan, y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. ¿Te atreves a dar testimonio, hermano, hermana? ¿Eres católico, que te escondes, quizá, la cruz, para que no, nadie te dé, alguna palabra, que te contrarre, que te moleste? ¿Te escondes, para ser la señal de la cruz? ¿O eres capaz, de afrontar, la realidad, del ser católico, y enfrente de todos, proclamas, que eres hijo de Dios? Dios hermanos, estamos recién, mandados, con el Espíritu Santo, a proclamar, la belleza del amor, la belleza, de la verdad, y la justicia. Que Dios, nos conceda, cada uno de nosotros, viviendo, según lo que nos llama Cristo. Dios les bendiga.